¡Vamos! Responsable Epifania Rojas y Elimento Pachado, su reina Daina Agustina Rojas, de 14 años de edad, Pimpina Arete y Covi, presente en la segunda noche de los besos. ¡El aplauso para Arete y Covi! ¡El aplauso cabrita, no lo esperan! Aunque ustedes no lo crean allá, no les encanta tocar el figurino. ¡El grito de Arete y Covi! ¡El aplauso! ¡El duro, vamos! ¡El duro, vamos!